¿Qué está pasando entre Israel e Irán? Te explico las claves para entender el conflicto que tiene a Medio Oriente, al borde de una guerra regional. Este domingo, durante la madrugada, Irán lanzó un ataque con más de 300 drones y misiles sobre Israel. Esta es la primera vez que Irán ataca a Israel desde su territorio. ¿Por qué? El pasado 1 de abril, su consulado en Damasco, Siria, fue bombardeado. Irán acusa a Israel de haber perpetrado el ataque que mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Por ese hecho, Teherán ha dicho que lo ocurrido este fin de semana es en represalia. Pero, ¿de dónde surge la enemistad entre Irán e Israel? Hasta la Revolución Islámica Iraní de 1979, ambos países eran aliados. Eso cambió con la llegada de los ayatolas y la instauración de la República Islámica. Es así que a fines de los 70, Teherán corta todas sus relaciones oficiales con Israel, desconoce su estatus de Estado y, al igual que varios países de la región, inicia una férrea defensa por Palestina. Pero volvamos al ataque de este fin de semana. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pese a tener uno de los mayores arsenales de misiles balísticos y drones de Medio Oriente, los proyectiles de Irán no impactaron significativamente territorio enemigo. Israel, junto a Estados Unidos y Reino Unido, lograron interceptar los proyectiles. Y el Domo de Hierro demostró su poderío. ¿Qué es el Domo de Hierro? Se trata de un moderno sistema de defensa aérea que es capaz de interceptar diferentes proyectiles, protegiendo a ciudades en Israel desde 2011. Según el ejército israelí, el 99% de los proyectiles fueron derribados. ¿Significa entonces que este fin de semana no hubo heridos ni muertos? El balance de las autoridades israelíes detalla que una niña fue herida de gravedad y una base militar sufrió daños leves. ¿Qué pasará ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Responderá Israel al ataque? Durante las últimas horas, el Gabinete de Guerra de Israel ha estado reunido a puertas cerradas para evaluar qué medidas va a tomar. Netanyahu ha prometido responder significativamente. Irán ha amenazado a Israel de abstenerse, prometiendo un ataque de mayor escala. ¿Y Estados Unidos se va a sumar al conflicto? Sabemos que la primera potencia del mundo es el principal aliado de Israel. Desde la Casa Blanca han dicho que siempre apoyarán al país. Sin embargo, de acuerdo con fuentes citadas por diversas agencias internacionales, Washington DC no se involucraría en una contraofensiva. Solo el tiempo dirá qué pasará en Medio Oriente a medida que escalan las tensiones. Si quieres seguir informándote sobre esta y otras noticias, no olvides seguir todas las plataformas de T13.